Mar adentro es el compartir de toda la iglesia, de sacerdotes, religiosos, religiosas, la experiencia de los santos y nuestros propios testimonios de vida. Mar adentro, ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿qué tal queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a una misión más de este su programa Mar adentro, aquí en Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Soy Norma Flores y te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este martes aquí en este espacio. Pues bueno, el día de hoy, queridos hermanos, vamos a comenzar, como siempre, con una oración pidiéndole a los Sagrados Corazones que estén aquí con nosotros. Acaban de ser su solemnidad y festividad del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Entonces vamos a pedirles a ellos que estén aquí con nosotros, que nos acompañen y que permitan que también nuestros corazones estén llenos de sus corazones para que podamos llenar los corazones de los que nos rodean. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor, vamos a pedir al Esposo de María Santísima, al Espíritu Santo, que se presente con nosotros y que nos acompañe durante todo este espacio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites estar aquí en tu presencia, con tu amor, con tu bondad. Gracias, Señor, por todos los dones que nos das. Gracias por todo lo que nos has otorgado inmerecidamente en nuestras vidas. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tantas bendiciones, oh Señor, oh Sagrado Corazón. Gracias por derramar esa fuente y ese manantial de vida, de amor, ese fuego y ese ardor en nuestros corazones para alabarte y glorificarte. Gracias, Mamita María, porque por tu Inmaculado Corazón nos pones de ejemplo la manera en como debemos amar a nuestro Señor Jesucristo y amar a nuestros hermanos. Tu mujer de sí, mujer de fiat, mujer de amor incondicional, mujer de amor incalculable, mujer de amor que no cesa, que no para, que no contiene nada para sí misma, sino que lo da todo para Dios, en favor de Dios y de los hermanos. Gracias, Sagrados Corazones, porque se encuentran con nosotros. Gracias, Espíritu Santo Divino, fuente de amor. Gracias por la presencia del Padre en estos Sagrados Corazones. Gracias, oh Santísima Trinidad. Vengan y acompáñenos en este espacio para que junto con ustedes, con su amor inagotable, con su presencia salvífica, podamos hacer nosotros convertirnos en ustedes. Que nuestros corazones se conviertan en sus corazones. Que nuestros pensamientos sean sus pensamientos. Que nuestras obras sean sus obras. Que todo lo que nos rodea, que todo lo que tenemos, poseemos, que nos ha sido dado por misericordia de Dios, podamos ponerlo en las manos de María Santísima y ella a su vez en las manos de nuestro Señor Jesucristo para alabar, glorificar y santificar al Padre. Gracias, Sagrados Corazones, por su presencia y acompáñenos en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, se abre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús y de María, escuchen nuestras oraciones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, de nueva cuenta les doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio, en Mundo Católico, en donde estamos construyendo la civilización del amor. En este día, queridos hermanos, como mencionábamos al principio, vamos a reflexionar acerca de esta solemnidad y de esta festividad de los Sagrados Corazones. Como tú sabes, el viernes pasado, este viernes que acabamos de vivir, después del Día de Corpus Christi, vamos a tener esta celebración del Sagrado Corazón de Jesús, en donde es una solemnidad que la Iglesia nos recuerda que es el amor de Dios lo que mantiene unida a la Santa Iglesia. Es lo que da esta energía, es esta gasolina que le da a la Iglesia el Sagrado Corazón de Jesús para que, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todos los acontecimientos que a lo largo de la historia ha vivido, esta Santa Madre, esta Iglesia Católica Apostólica Romana, pues el Sagrado Corazón nos nutre en cada día, en cada instante. Y, por supuesto, la presencia también del Inmaculado Corazón de María, que con esa nobleza, con ese amor, con esa confianza, con esa esperanza y esa entrega total y abnegada de María Santísima, pues también nos muéstrenos de ejemplo de cómo debemos también amar a nuestros semejantes y, sobre todo, cómo amar a Dios nuestro Señor. Pues bien, querido hermano, como tú sabes, esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues nace ya desde hace un buen tiempo, en el siglo, en la Edad Media con San Bernardo. Y comenzó a ser celebrada litúrgicamente a instancias de San Juan Eudes y de las revelaciones a Santa Margarita María de la Coc en el siglo XVII. Esta primera aprobación pontificia de este culto, de esta celebración litúrgica, fue en 1765 y en 1856 el padre, el Papa Pío IX, extendió la fiesta a toda la iglesia del rito romano y en 1928 Pío X, XI, la elevó a la máxima categoría litúrgica, es decir, a una solemnidad. Está centrada esta celebración originalmente en un sentido de reparación y de afectividad. Los textos de este misal o de esta celebración han renovado esta festividad de modo que las oraciones y el mayor número de las lecturas proclamen la magnitud del amor de Dios a los hombres manifestado en Cristo, cuyo corazón abierto en la cruz fue la máxima prueba de generosidad y la fuente donde mandaron los sacramentos de la iglesia, siendo allí esta lavada en el agua y la sangre asiosada como esposa a la obra de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, queridos hermanos, que esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús nace precisamente de estas revelaciones que se le hacen a Santa Margarita María de la Coc, esta religiosa contemplativa del convento de la visitación que fue fundada por San Francisco de Sales. Estas hermanas visitandinas reciben a Santa Margarita María de la Coc, allí en Paredes de Moliar y ahí en este convento ella recibe sin pensar que iba a ser ella la portadora de este mensaje, recibe los mensajes de Jesús diciéndole que pues el amor que él siente es tan grande, es tan inmenso, que le quema, le quema el corazón. Tiene varias revelaciones con ella y le empieza, pues le manifiesta que él lo que desea es que los hombres conozcan su verdadero amor, el verdadero sentido de la fe, que es su amor y que al amor de Dios, el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, que no hay nada, nada absolutamente que pueda menguar ese amor y esa entrega por la humanidad. Es tanto el amor de Dios nuestro Señor que inclusive nosotros sabemos que envía a su único hijo para que sea el redentor de la humanidad y que a través de él nosotros tengamos una afiliación y seamos llamados hijos de Dios. Todos los bautizados somos hijos de Dios y es gracias a que a través de esta entrega que Cristo nuestro Señor da en el momento de la cruz, en el momento de su pasión y muerte y gracias a su resurrección, nosotros nos hacemos partícipes de todas las gracias y bendiciones que a él le fueron dadas como hijo, como unigénito. Y entonces, queridos hermanos, cuando dicen los santos padres que cuando la lanza atraviesa el corazón de Jesús en donde sale agua y sangre, es a través de esto, de esta fuente de sangre y agua que emanan los sacramentos como la máxima prueba de amor para que este amor sea visible, palpable y continúe hasta el último día de nuestra existencia, hasta el último día de la humanidad. Entonces, realmente esta solemnidad, esta celebración que tiene la Santa Iglesia de los Sagrados Corazones, particularmente el Sagrado Corazón de Jesús, pues es para recordarnos que él, en ese amor inmenso que Dios nos tiene, manifiesta también que es tan grande, tan inconmensurable, tan incontenible, que tiene que derramarlo en nosotros, en la humanidad. Y que, pues lamentablemente, en mucho y sobre todo en las primeras épocas de la Iglesia, en los primeros momentos de la Iglesia, ya cuando ésta empieza a ser un poco más institucionalizada, ya cuando se empieza a dar más el mensaje y empieza a haber órdenes religiosas y empieza a haber una serie de cambios socioeconómicos y políticos, pues empieza a perder el verdadero mensaje que nos da Jesús cuando viene a tener su vida pública, que es mostrar el amor de Dios. Nosotros, inclusive todavía a nosotros, a nuestra generación, a la generación de una servidora, todavía nos llegó a tocar que, pues bueno, nuestros padres o nuestros abuelitos nos decían que Dios era un Dios castigador, que no hiciéramos tal cosa porque Dios nos iba a castigar, que no hiciéramos travesuras, inclusive nos llevaban atención desde que éramos pequeños porque si no Dios se iba a enojar con nosotros. Inclusive muchos de los salmos hablan de esa ira y de esa cólera de Dios. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí en la humanidad como hombre en ese pequeño pedacito de carne cuando nace del seno de la Virgen María, muestra desde ese momento, desde ese acto de humildad, dice San Pablo, que él se anonada a sí mismo, deja su condición divina para tener una condición de esclavo. Porque imagínense todo el amor, todo el poder, toda esa fuerza de Dios nuestro Señor contenida en un pequeño pedacito de carne, en un pequeño corazoncito, en un bebecito para que cuando él vaya creciendo, cuando él vaya mostrando este amor de Dios, pueda sentirse más cercana, más palpable, esa cercanía de Dios y ese deseo de Dios de que la humanidad sea amada y redimida de todas las fallas que pues la misma humanidad fue haciendo a lo largo de la historia de la salvación, para que la gente, las criaturas de Dios lo sientan más plausible, más cercano. Entonces, es tan inconmensurable el amor de Dios que tiene que bajar él en persona, ¿no? Manda toda la historia de la salvación desde el Génesis, está esa promesa cuando es expulsado, es expulsado a Dan y Eva del paraíso, está esa promesa de que el Señor enviará a un redentor, a una persona que los va a ayudar a recobrar eso que ya tenían que era el paraíso. Entonces, a lo largo de la historia de la salvación, nosotros sabemos que el Señor manifiesta su amor, pero que muchas veces, queridos hermanos, nosotros no comprendemos el amor de Dios, ¿no? Inclusive a través de nuestros mismos padres no alcanzamos a comprender el amor de los mismos, ¿no? Nosotros podemos asemejar, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio, podemos asemejar el amor de Dios con el amor de un padre. Nos lo dicen los exegetas, nos lo dicen los sacerdotes, el amor de Dios es semejante al amor de un padre, al amor de una madre, en donde, pues sí, somos felices cuando somos los que tenemos la fortuna de tener hijos, somos inmensamente felices de tenerlos, pero ciertamente también es importante que no solamente se demuestre el amor con caricias, con dulzura, con ternura, sino también inclusive con amonestaciones, ¿no? Cuando uno comete alguna cosa, algún acto que no debemos de realizar, cuando nuestros hijos cometen alguna situación que no deben de hacer, para que ellos vayan por ese buen camino, para que ellos sepan cuáles son las buenas cosas que se deben de hacer, no solamente para uno como padre, sino para ellos mismos y para la sociedad que los rodea, pues uno también tiene que corregirlos y de la misma manera lo hace el padre. Sin embargo, queridos hermanos, en esta celebración, en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús, resalta en todas las revelaciones que se le hacen a Santa Margarita María de Alacoc, resalta este amor de Dios, ¿no? Esta misericordia de Dios más adelante es revelada también con Santa Faustina Kovanska, a través de el Señor de la misericordia, a través de la vocación de nuestro Señor Jesucristo en el Señor de la misericordia, que es precisamente el sagrado corazón de Jesús, ¿no? En donde él le resalta a Santa Faustina Kovanska, que pues a través de la sangre y del agua, él puede derramar, tanto purificar con el agua, la maldad de la humanidad, como con su sangre preciosa, comprar y redimir a la humanidad. Entonces, es la manifestación del amor mismo. Y es donde nosotros tenemos que tener bien claro. Nosotros cuando, pues de repente, lo hemos platicado aquí también en este espacio, de repente le preguntamos a un niño, bueno, ¿y tú cómo representas al amor? Si tú le dices ahorita a un niño de seis años, de siete años, dibújame al amor, te van a dibujar un corazón. Y entonces, el Señor, en su sabiduría, en esta pedagogía, nos muestra su corazón traspasado, ¿no? Coronado con las espinas, ¿no? Con esa llama de amor, así es como nosotros vemos al sagrado corazón, como él lo manifiesta, lo ve, lo muestra, se lo muestra Santa Margarita María de Alacoc, se lo muestra, ¿no? Abre un poco su túnica para que se vea ese corazón inflamado, con una llama ardiente, incontenible, que es tan incontenible, que brota del mismo corazón y que está rodeado por una corona de espinas, ¿no? Que esa corona de espinas, hermano, hermana, pues sabemos que son todas nuestras, pues, vanidades, todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias, está coronado ese corazón con esas espinas, pero no deja de arder en amor, no deja de arder en misericordia. Y pues bueno, la liturgia, después de haber conocido todo esto que Santa Margarita María de Alacoc recibe a través de nuestro Señor Jesucristo, mostrando al sagrado corazón de Jesús, mostrando su sagrado corazón, la iglesia nos propone y ha propuesto desde que este se pone de manifiesto y se hace pública estas revelaciones de Santa Margarita María de Alacoc, que debe de ser esa manifestación de nosotros para el sagrado corazón, sobre todo de reparación y de afectividad. O sea, darnos cuenta que Dios no es un Dios castigador, que Dios no es solamente esa parte oscura, esa parte colérica, esa parte iracunda de un Dios de naturalezas y de violencia y de terremotos y de plagas y de todo aquello que los egipcios vivieron, sino que es un Dios de amor, de redención y que nosotros con nuestra maldad, nosotros con todo lo que, con esa negación, con esa ausencia de Dios, con esa negarle a Dios lo que por naturaleza le corresponde, que es nuestra vida y que son nuestros corazones, pues por eso él tiene que reaccionar de mucha, de esa manera, reaccionar de esa forma correctiva, pero que ante todo esa corrección y nosotros como padres lo vemos, y tener bien claro, nosotros como padres sabemos que no corregimos por odio, no corregimos porque queremos lastimar o agredir a nuestros hijos, sino que lo hacemos por amor a ellos, por amor a que ellos puedan ser felices y que conozcan lo que es la felicidad, porque el pecado y lo malo y lo negativo siempre nos va a llevar a una infelicidad, a una tristeza, entonces el Señor se manifiesta en el sagrado corazón para que nosotros reconozcamos que es su amor, que es el amor mismo, que es lo que ha querido desde el principio de los tiempos, desde la creación misma, es que la humanidad sea feliz, a la humanidad le ha dado todo, a la humanidad ha puesto todo bajo sus pies y la humanidad hoy en nuestros días, queridos hermanos, y a lo largo de la historia de la salvación, lo único que ha manifestado es la corrupción de estos dones que Dios nos ha dado, la corrupción inclusive del mismo paraíso, la corrupción de todo lo que nos entregó el Señor desde el momento de la creación, la corrupción de los animales, de la naturaleza, la corrupción inclusive de nosotros mismos, la corrupción de nuestros cuerpos, y hoy en estos tiempos inclusive la corrupción de pensar que somos mejores que el mismísimo Dios, que podemos dar la vida que no lo necesitamos, lo sacamos de nuestra vida y precisamente por eso, queridos hermanos, toda la maldad y todos los males de nuestra sociedad, cuando la gente se pregunta, cuando nuestros hermanos nos dicen, es que si Dios existe, ¿por qué permite tantas cosas? ¿por qué hay tanta maldad? ¿por qué hay tanta guerra? ¿por qué hay tanta muerte? ¿por qué hay tanta violencia? Hoy en nuestros días tantos secuestros, tantas cosas que agreden a la misma humanidad, ¿por qué Dios lo permite? ¿por qué Dios deja que eso suceda? Y no es que Dios lo permita, es que Dios, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, Dios nos da la libertad, nos da la inteligencia y la voluntad de actuar, si nuestra voluntad está corrompida, nuestra libertad va a actuar de forma negativa y va a ser libremente, va a ser en libertad y Dios respeta nuestra libertad, decía un sacerdote en alguna ocasión, el error, por decirlo de alguna manera, más grande de Dios es darnos tanta libertad. Si Dios alzara la voz como la alzaba en la época de nuestros hermanos los judíos, en la época de los egipcios, si Dios levantara la voz como la levantaba en la época de Noé, la humanidad ya hubiera sido exterminada de nueva cuenta, queridos hermanos. Es nuestra maldad, es nuestra concupiscencia la que no nos permite vivir en plenitud ni conocer en plenitud el amor de Dios. Si nosotros conociéramos el amor de Dios, si conociéramos cuánto nos quiere dar, cuánto nos quiere regalar, si conociéramos realmente lo que Él nos ha dado a través de su preciosa sangre, de su sangre gloriosa, de su agua que ha manado del costado, que nos ha purificado, que nos ha dado la vida, la vida nueva, otra cosa sería, nuestra vida sería distinta y sin embargo no lo conocemos, sin embargo no lo conocemos. Podemos decir, sí, pues yo sí conozco a Dios, que pues es el que mandó a Jesucristo, el que nos ha redimido, pero realmente no conocemos ese amor de Dios. Inclusive nosotros como padres podemos dar la vida por nuestros hijos. Él ha dado su vida, dio su vida por nosotros, por sus hijos, por sus criaturas. Ese amor incontenible que ha sido manifestado claramente a través de Santa Margarita María de Alacoc en el Sagrado Corazón. Nos ha puesto en manifiesto que no es la ira, que no es la corrección, que no es el ponernos y señalarnos con el dedo cuando está molesto, sino nos muestra, abre su túnica y nos muestra su corazón inflamado de amor, incontenible, que no puede, que necesita de muchos de nosotros, de muchos santos, a muchos de los santos se los manifestó, que era tanto su ardor y tanto su deseo de amar, que tenía que manifestarlo aunque fuera una persona que lo aceptara como lo aceptó Santa Margarita María, como lo aceptó María Santísima y que es de lo que vamos a hablar en el bloque siguiente. El amor de Dios es tan grande y es tan inconmensurable que no lo puede contener y que como nos dijo San Pablo, se anonadó a sí mismo, se hizo esclavo para liberar a los esclavos, para liberar a los esclavos del pecado, para liberar a los esclavos de la maldad, para arrancarlos de las manos del enemigo. Eso es el sagrado corazón, eso es la solemnidad que nosotros celebramos el viernes pasado, en donde el sagrado corazón de Jesús, Jesús mismo mostró su corazón herido, herido, traspasado por la lanza, en donde nos purifica y nos da vida. El sagrado corazón de Jesús, queridos hermanos, es el día, esa solemnidad es el día en que verdaderamente se celebra el amor, no el 14 de febrero como estamos acostumbrados. El día verdaderamente del amor, la solemnidad, la festividad del amor es la festividad y la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Si nosotros comprendiéramos esto, queridos hermanos, nuestro mundo, nuestra vida sería muy distinta. ¿Y quién más nos puede dar ejemplo de ello que María Santísima? De eso hablaremos después de este corte. Escucha y siente esta canción de la hermana Glenda, en donde nos cuestiona nuestro propio Señor, si conociéramos su amor, cómo sería nuestra vida. Estamos aquí en Mundo Católico, estamos construyendo la civilización del amor y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo al 6725-0428, 6725-0428. Estamos aquí en Mar Adentro con su servidora Norma Flores. No te vayas, ya volvemos. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. No te vayas, ya volvemos. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, pensarías más en mí. Amén. 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 Aquí en el mundo católico construyendo la civilización del amor. Ya estamos de regreso y pues estamos haciendo esta reflexión de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús que vivimos el viernes pasado y también vamos a ahorita reflexionar un poco acerca de la fe de la fiesta del inmaculado corazón de María. Que pues como tú sabes también es importante reconocer que no solamente es el amor de Dios que no solamente es ese amor manifestado en Cristo Jesús sino que nosotros como iglesia católica tenemos esa riqueza espiritual en donde también se nos ha sido manifestado el amor de Dios a través de sus criaturas y muy particularmente a través de María Santísima nuestra madre que es patrona de este programa. Pues bien queridos hermanos decíamos en el bloque anterior que el sagrado corazón de Jesús esta solemnidad que celebra la iglesia católica el segundo viernes después del domingo del segundo domingo de Pentecostés. El viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés que es cuando celebramos el sagrado corazón de Jesús al día siguiente de este de esta solemnidad del sagrado corazón es decir al sábado siguiente se celebra la fiesta del inmaculado corazón de la Virgen María. Y esto es porque pues bueno el amor de la madre no puede ir separado del amor del hijo es ese amor que es el ejemplo mismo del Espíritu Santo. El inmaculado corazón de María queridos hermanos es el amor del Espíritu Santo y me dirás oye Norma pues cómo está eso que es el amor del Espíritu Santo. Pues es que sí o sea si tú recuerdas la Santísima Trinidad y todos estos tratados que inclusive Santo Tomás nos ha mostrado a través de inclusive cuatro tomos en donde trata de explicar la Santísima Trinidad y que no termina de poderla explicar porque es tan inconmensurable. Tan inconmensurable significa que no puede ser explicada con palabras a pesar de que Santo Tomás se aventó cuatro tomos para explicar la Santísima Trinidad, el amor de la Santísima Trinidad. En uno de ellos nos explica que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo es la unión, la fusión del amor de Dios Padre con el amor de Dios Hijo y que da como fruto el amor del Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad que es el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros vemos a el amor de Cristo Jesús encarnado en el seno de la Virgen María, si vemos el amor de Dios, toda la divinidad de Dios nuestro Señor en la criatura que es María Santísima y que da como resultado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces María Santísima es la representación del amor del Espíritu Santo porque gracias a ella, gracias a su fiat, gracias a su sí incondicional se puede dar la vida, se puede dar la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces es innegable que Jesucristo vaya unido siempre al Inmaculado Corazón de María, al amor de María Santísima. María Santísima, queridos hermanos, es la prueba perfecta, es la criatura perfecta que recibe en la perfección, así tal cual como la pensó Dios nuestro Señor desde el principio de la humanidad, desde el primer versículo de la Biblia, en donde dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Desde ese momento ya el Señor tenía contemplado y desde antes tenía contemplado en su corazón el corazón de María Santísima. Ya había preparado a María Santísima, ya la tenía pensada desde antes de la creación del mundo para que ella fuera la que recibiera el verdadero amor de Dios, que pudiera ser la criatura perfecta, la preservó de todo pecado, la preservó de toda mancha, la tuvo ahí en el desierto de su corazón, alejada de todo mal, alejada inclusive de los mismos ángeles, para que ella pudiera ser testigo fiel, para que ella pudiera ser la esclava del corazón y del amor de Dios. Y entonces es por ello que la iglesia propone que después del sagrado corazón, de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, se celebre la festividad del inmaculado corazón de María. Se le dé ese tributo a la Virgen Santísima como portadora del amor. Imagínense nada más, queridos hermanos, qué criatura ha podido, más que María Santísima, contener el amor de Dios. Dios tiene un amor incondicional y un amor incontenible. Y la única que pudo contener ese amor, que inclusive fue tan, tan, tan fuerte, tan grande, diría San Bernardino, San Bernardo, fue tan grande el amor que sintió María Santísima cuando fue, cuando el Espíritu Santo posó sobre ella, su sombra posó sobre ella, que dio vida, que dio vida. El amor de Dios da, el amor de Dios da toda esa dulzura. Todo lo que el sagrado corazón quiso mostrar al mostrarse a Margarita María de la Coc, fue manifestado plenamente en la persona de María. Si nosotros vemos a María Santísima y no hay imagen de María de verdad, queridos hermanos, busca la que gustes. De las más de 500 advocaciones que hay de María Santísima, mira la que gustes y tú ve en su rostro ese amor, esa ternura, esa humildad, esa docilidad. El amor de Dios está contenido en la persona de María y está mostrado en las dos más grandes muestras de Dios, que es el amor y la humildad, la caridad y la humildad. María Santísima es la persona más humilde de toda la creación. No hay ni habrá jamás una persona que se asemeje a María Santísima. Jamás habrá que se asemeje a ella. Podemos nosotros, con la ayuda de Dios y la gracia de Dios, volver a ser otro Cristo, volver a ser otra María. Pero ella es la que nos pone ejemplo, porque ella es la que pudo contener el amor de Dios. Muchos santos y muchas santas a lo largo de la historia nos han hablado de ese amor de Dios que inflama el corazón y que es tan grande que arde. El mismísimo San Felipe Neri que también recientemente acabamos de celebrar. San Felipe Neri cuenta que era tan grande el amor que Dios había puesto en su corazón, que se había hecho grande su corazón. San Felipe Neri nunca utilizó un suéter, dicen. San Felipe Neri, cuando yo leí las florecidas de San Felipe Neri, hace ya algunos años, él decía que era tan grande el amor que Dios había puesto en su corazón, que todo el tiempo tenía calor, que todo el tiempo tenía ese ardor y eso que le quemaba el cuerpo y que no podía contener. Era mucho, mucho, como cuando uno tiene temperatura, hacía unos grados de ardor y de calor en su cuerpo y en su corazón que era incontenible, que era insoportable y era una pequeña muestra del amor de Dios. Imagínate, hermano, imagínate, hermana, ese ardor incontenible contenido en el seno de María Santísima, contenido en María Santísima, en toda su persona. Por eso ella irra de amor. Por eso cuando fue a la visitación a visitar a su prima Santa Isabel, sin necesidad de que ella estuviera frente a Isabel, Isabel cuando escuchó su sola voz, imagínate nada más, querido hermano, su sola voz, ya había saltado San Juan en su seno, ya había saltado el niño en su seno, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño que llevo dentro ha saltado de gozo, con la sola voz de María Santísima. ¿Cuánto era el ardor? ¿Cuánto era el amor de María Santísima? Contenido en ella, porque no era un amor propio, querido hermano, era el amor de Dios contenido en ella, que con su sola voz, con su sola presencia, podía irradiar y calentar aquel lugar. Como en las bodas de carnal, la presencia de María Santísima es la que permite que haya más festividad, más alegría, que continúe el gozo con la presencia de María Santísima. La celebración del Inmaculado Corazón de María, entonces, queridos hermanos, es justamente rememorar, darle ese lugar a esa criatura privilegiada que pudo, en su humildad, en su sencillez, en su pequeñez, contener todo el universo entero del amor, que es Dios mismo. Pero que fue tan grande y tan incontenible que dio la vida, el resultado del fiat de María Santísima fue la vida, la vida de Cristo nuestro Señor. Y eso, queridos hermanos, ese ardor y ese amor que nos transmiten los sagrados corazones, es el amor que nosotros deberíamos de sentir por nuestros hermanos. No solamente por los cercanos, queridos hermanos, por los que más lo necesitan, y sobre todo, nos recuerda con Santa Margarita María, y sobre todo, con Santa Faustina Kovanska, que el amor y la humildad de Dios se transforman en su misericordia. Es el don más grande de Dios. El amor más grande del amor de Dios es su misericordia. Nosotros debemos de practicar eso. Nosotros, con estas muestras de los sagrados corazones, estas muestras del amor de Dios a través de su corazón, engendrado en el inmaculado corazón de María, da por resultado el amor mismo, la vida misma. Ese amor inflamado de nuestro corazón debe de ser porque debe asemejarse al sagrado corazón de Jesús y al inmaculado corazón de María. El sagrado corazón de Jesús es todo amor. El inmaculado corazón de María es todo humildad. Y nosotros tenemos que tener en nuestras personas esos dos maravillosos dones. Rogar y pedir Espíritu Santo. Por eso decíamos, el amor de Dios en el amor de María dan como fruto el amor del Espíritu Santo. Y eso es lo que debe de transformar nuestras vidas. El amor. A través de la misericordia. por eso hay tanta maldad en el mundo porque está esa ausencia de amor. Esa ausencia de perdón. Si no nota lo hermano cuando uno disculpa el mal de algún hermano. Te disculpas el daño que haces que te han hecho tus semejantes. El daño que tú mismo te haces. cuando tú te perdonas cuando perdonas a los que te rodean tu corazón se inflama y arde en ese amor. esta solemnidad y esta fiesta de los sagrados corazones nos ponen de manifiesto y la iglesia los conmemora y los celebra para que nosotros tengamos bien claro que es el amor y la misericordia de Dios en la humildad y en la pequeñez la que nos permite darnos a los demás. El Señor no vino aquí a poner grandezas ni a manifestar su grandeza de Dios y mira que lo es y lo sabemos y que su segunda venida va a ser ya no en amor su primera venida fue en amor y en entrega total abnegada sumisa quebrantable por el cuerpo por ese por esa crucifixión y esa muerte ignominiosa pero la segunda venida será la venida ya de esa justicia divina pero aún así queridos hermanos aún así y nos lo reveló con Santa Faustina Kovanska aún así el día del juicio también habrá misericordia porque el don más grande de Dios es la misericordia pero qué es lo que tenemos que hacer queridos hermanos a semejanza del inmaculado corazón de María ser humildes sencillos pequeños darnos cuenta que no somos nada que somos menos que nada diríamos como San Pablo lo dijo somos como un aborto más que un aborto y mira que un aborto es terrible cuando nosotros nos reconocemos pequeños insignificantes cuando nos reconocemos la nada que somos podemos darle cabida al amor inconmensurable de Dios cuando uno perdona cuando uno ama intensamente uno puede darse cuenta de cuán grande es el amor de Dios hacia la humanidad aún a pesar de nuestras flaquezas de las guerras de los secuestros de los maltratos de todo lo que hay en la humanidad de todo eso que la concupiscencia por la entrada del pecado a nuestras vidas borra cuando nosotros somos magnánimos cuando nosotros somos misericordiosos porque eso es lo que significa magnanividad cuando nosotros somos magnánimos cuando perdonamos cuando somos misericordiosos nuestro amor el amor que damos es ese amor incontenible de Dios en nuestro corazón porque lo tenemos solamente hay que dejarlo fluir dejarlo exponerse pero muy por el contrario lo que hacemos es cerrar nuestro corazón alejar a las personas de nuestras vidas inclusive a nuestros más cercanos y mayormente a nuestros más cercanos pero si nosotros volteamos a ver a los sagrados corazones y vemos que ambos están llenos de ese fuego interno que es incontenible si vemos el inmaculado corazón de María que también arde de amor de Dios y que está rodeado por esa dulzura de las rosas que está coronado con una corona de rosas pero nosotros sabemos que las rosas muy en lo muy en lo profundo muy en lo en lo pequeño también tienen espinas y que muy particularmente el inmaculado corazón de María está traspasado por esa espada que decía Simeón en su cántico y a ti te atravesará una espada el corazón porque porque estaba preparando el corazón de María Santísima para ver y vivir todos los males y todos los agravios que se hacen al sagrado corazón de su amadísimo Hijo y precisamente por eso queridos hermanos en esta solemnidad y en esta festividad de los sagrados corazones hay que hacer reparación hay que reparar todo aquello que nosotros mismos hemos provocado decirle al Señor perdón Señor perdón misericordia Señor perdón porque hemos pecado perdón Señor y reparamos en lo poco que podamos reparar toda la maldad del mundo cuánta maldad hay ahora queridos hermanos y si se han dado tantas cosas tanto aborto tantos secuestros tanta guerra tantas persecuciones es porque no hemos reparado lo suficiente a los sagrados corazones que lo único que han hecho es amarnos ojalá que nosotros podamos meternos investigar conocer más acerca del amor de los sagrados corazones del amor de Dios a través del sagrado corazón y del amor y la humildad sencillez y pequeñez del inmaculado corazón de María que con esos tres dones humildad pequeñez y sencillez pudo contener el amor de Dios que seamos ejemplo de María Santísima portadores del amor de Dios para que así podamos también nosotros manifestarlo a nuestros hermanos pues bien queridos hermanos ojalá que esta reflexión ojalá que estos momentos de entrega que los sagrados corazones espero que haya sentido ese ardor como yo lo sentí en estos momentos de en este espacio de transmitir un poco y mira que vuelvo a insistir es tan inconmensurable que así nos podamos pasar toda la eternidad y que se lo manifieste a otros muchos más santos jamás vamos a poder comprender el amor de Dios pero ojalá que en este espacio hayas podido sentir como yo lo he sentido en estos momentos ese ardor de los sagrados corazones en tu vida es mi mayor deseo y mi mayor anhelo y pues bien queridos hermanos vamos a concluir este programa haciendo esta oración vamos a hacer primero la oración del sagrado corazón de Jesús de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús y posteriormente vamos a hacer la oración del inmaculado corazón de María vamos a hacer la del sagrado corazón Dios todopoderoso al celebrar la solemnidad del corazón de tu hijo unigénito recordamos los beneficios de tu amor para con nosotros concédenos recibir de esa fuente divina una inagotable abundancia de gracia oh Dios que en el corazón de tu hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de caridad te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén y hacemos también queridos hermanos la oración del Inmaculado Corazón de María oh Dios tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo haz que nosotros por intercesión de la Virgen lleguemos a ser templos dignos de su gloria por nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén muchas gracias queridos hermanos por estar aquí con nosotros en este programa si quieres estar en contacto conmigo puedes hacerlo a través de mi Twitter arroba normisflores para que puedas poner y manifestar todo lo que tú desees muchas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos la próxima semana y sigue construyendo con nosotros la civilización del amor aquí en Mundo Católico hasta la próxima mar adentro ven y navega con nosotros ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores escucha a Norma Flores mar adentro todos los martes de 3 a 4 de la tarde aquí por Mundo Católico construyendo la civilización del amor y echaré mis redes Señor porque yo te amo y echaré mis redes Señor